Hola a todos, soy Erecio Smith y hoy os voy a mostrar el último teclado de Klavia, el Nord Stage 4. El Nord Stage es un teclado de escenario que combina una sección de órganos, una sección de piano y una sección de sintetizador junto con una sección de efectos que nosotros podemos configurar de la manera en que queramos para lograr el sonido que estamos buscando. Los teclados Nord Stage son unos teclados pensados especialmente para directo, por eso tenemos todos los controles al alcance de la mano. Cada nuevo modelo ha ido implementando nuevas mejoras y ahora os vamos a mostrar las últimas del Nord Stage 4. En el Nord Stage 4 desaparece el concepto de modelos anteriores de panel A y panel B y ahora tenemos capas de sonidos donde podemos añadir dos capas de sonido de órgano, dos capas de sonido de piano, tres capas de sonido de sintetizadores y efectos dedicados para cada una de estas capas. Aparte de eso, podemos controlar cualquiera de estas capas con un teclado MIDI externo o cualquier combinación de estas capas, con lo cual tenemos mucha más flexibilidad a la hora de configurar nuestro sonido. Os voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a suponer que parto de un sonido de piano normal. Voy a añadirle una capa con un sintetizador. Pongamos por caso que quiero añadirle una capa de órgano. Y aparte vamos a añadir otra capa más de sintetizador. Y otra más de piano, un piano eléctrico. Cada una de estas capas tiene su propia configuración de efectos. Pero si yo, pongamos por caso, en el mismo tema, quiero que desaparezca una de las capas, puedo recrear con esta misma configuración, la segunda escena de capa, y dejar el órgano, el piano eléctrico y el sintetizador grave. Y entonces tengo otra combinación. Otra de las novedades de los novedades de los novedades de los novedades Stage 4, es que tienen equipado el triple sensor que mejora en general la respuesta de la sensibilidad del teclado. Tenemos tres modelos. El modelo 73 compact con tecla semi pesada, y el modelo 73, que antes era de 76, ahora es de 73, y de 88 teclas, los dos con teclado pesado. Tener en cuenta que ahora el modelo 73 y de 88 tienen el mismo teclado contrapesado. La sección de efectos tiene algunas novedades. La más importante de ellas es que tenemos una sección de efectos independiente para cada una de las capas, incluida la reverb, que antes era para todo el teclado. Tenemos algunos efectos nuevos, vamos a repasarlos. Por ejemplo, en las modulaciones tenemos el efecto pump, que añade un efecto de gate al sonido, por ejemplo, en este preset. Puedo añadir este efecto a una capa del sintetizador, y me hace este gate. Si lo quito. También tenemos un nuevo efecto spin, que es un efecto de altavoz rotatorio con un carácter más neutral. Una novedad es que cada uno de los efectos tiene disponible una variación sobre ese mismo efecto, que añade un color diferente. Por ejemplo, en la reverb de Cathedral, sin efecto, variación. Y con la variación, en esta reverb, nos añade un armónico superior agudo. Así como tenemos una sección de programa para almacenar toda la configuración del teclado, ahora tenemos una librería de presets de cada una de las secciones, donde yo puedo almacenar y cargar presets para toda la sección con su sección de efectos dedicada. Por ejemplo, aquí. La sección de sintetizador está basada en el NordWave 2, y tiene tres capas que podemos configurar de forma independiente con sus efectos, o podemos agruparlas como un conjunto de osciladores, y usarlas para hacer un sonido más complejo. Como novedad, tenemos una sección de arpegiador, donde tenemos de tipo patrón, de arpegiador monofónico, polifónico y tipo gate. Os los voy a mostrar. Tenemos, por ejemplo, una capa con el arpegiador tipo patrón para crear una sensación de ritmo. Puedo añadir encima otra capa con un arpegiador de tipo polifónico. Y encima de todo esto, añadir una capa más con un gate. ¡Gracias! 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 En la sección de órganos, como antes, contamos con varios modelos de órgano diferentes, tipo B3, Vox, Farfisa, órgano de iglesia. Y aparte, en los tres modelos de Nord Stage 4, contamos tanto con drawbars físicos como LEDs. Esto nos permite que cuando yo cargo un preset, puedo ver lo que hay cargado en el preset en los LEDs, pero si yo luego quiero tocar con lo que yo tengo físicamente, cambio y automáticamente me cambia el sonido. Como novedad, tenemos una emulación del sonido de pedal del órgano B3. ¡Gracias! Ahora hemos cambiado a la versión de 88 teclas para demostrar los pianos. Como novedad, tenemos una compresión dinámica dentro de la sección de piano que nos permite acortar la dinámica para que se ajuste más a nuestras necesidades. Aquí tenéis un ejemplo, sin la compresión, sin la compresión y con un efecto unison para ampliar la imagen estéreo y recrear esa microdesafinación que hay dentro de un piano. Al igual que en el resto de secciones, también ahora disponéis de una amplia librería de presets donde encontraréis desde lo más básico a lo más creativo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, por favor suscribiros al canal, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el Nord Stage 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!